El alcalde azudense Miguel Óscar Aparicio ha reiterado a su homólogo de la comunidad ucraniana Bochodukiv, Volodymyr Vilye, la voluntad de colaborar para ayudar a la población afectada por la guerra. El regidor azudense ha recordado la visita de una delegación ucraniana el pasado mes de noviembre a Zukeka, donde se establecieron lazos de cooperación. El alcalde ucraniano ha explicado que la evolución de la guerra está provocando numerosos problemas en la zona, situada a solo 5 kilómetros de la frontera de la Federación Rusa. El alcalde ha detallado que las interrupciones en el suministro eléctrico están provocando numerosos problemas que afectan a servicios esenciales. También se ha referido a la atención de personas desplazadas y a la necesidad de ubicar en lugares seguros a menores huérfanos. Por su parte, el alcalde azudense ha solicitado además un listado actualizado de las necesidades de la población ucraniana, a fin de buscar posibles vías de colaboración desde a Zukeka. Se han planteado posibles acogidas de niños o jóvenes ucranianos que podrían convertirse en intercambios cuando la guerra finalice y actividades de contenido cultural o social.